Gracias por su presencia. Damos inicio al Comité de Seguridad Ciudadana número 42 y 375 de lo que va de la gestión del doctor Jorge Muñoz Wells. El doctor está atendiendo un medio de prensa. Terminando la entrevista se incorpora al comité. Será unos minutos más que debe estar llegando y estar con nosotros para presidir la reunión. Bueno, asimismo tenemos el día de hoy un reconocimiento al sereno Gianmarco Esquem Benegas. Una buena intervención que va a ser presidida por el alcalde la entrega del Tulipán de Oro. Dentro del informe que me corresponde hacer durante todas las semanas... Ah, perdón, me he olvidado. La lista, por favor, señorita, señora secretaria. Gerente municipal encargada, señorita Gloria Corbacho Becerra. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Su prefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar Coronel PNP, Manuel Roncaya. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Wilson Villalobos Olor Tegui. Presente. Jefe de la Tipíncrim Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Presente. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Carlos Arroyo Abarca. Jefe del Departamento de Tránsito Suruno, comandante PNP, Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencias Suruno, comandante PNP, Víctor Mesa Farfán. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Gerardo Ramírez Jara. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, veintiocho Teniente Brigadier Ernest Espinosa Belaunde. Hay un representante, ¿no? Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz, Letrao Barranco y Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador de Tristral de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora de UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil en representación del arquitecta Sara Santillanta Furel, ingeniero Norman Hoyos. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Ay, con el señor secretario técnico. Bueno, muchas gracias. Habiendo cólum, damos inicio a la actividad del codicet número 42 y 375 en lo que va de la gestión del señor alcalde Jorge Muñoz. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Seguimos ejecutando un dispositivo especial en la zona de Costa Verde, con la finalidad de evitar actos contra las buenas costumbres, así como la presencia de derivadores y consumidores de droga. De igual forma, en toda la avenida Arequipa, para evitar la presencia de elementos de mal vivir. Asimismo, informa al comité, como todos los lunes a las 4 de la tarde en el consejero de la Municipalidad de Miraflores, se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio y el jefe de la de PINCRI, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de proceso y de distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, todos los jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo en la Sala de Crisis la Gerencia de Seguridad Ciudadana la reunión operativa con la participación de los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio, jefe de la de PINCRI, escuadrón de emergencia, además de la sugerente de Serenago, de los jefes de área y el coordinador de operaciones de la Central Alerta de Miraflores. Durante la reunión se realiza la evaluación semanal del Nacional Operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Asimismo, quiero informar al comité que ha llegado una carta que a la letra dice la siguiente, carta sin número 218 INJMSB. Señor Jorge Muñoz Huels, alcalde del Distrito de Miraflores, presente. Estimado señor presidente Codicet, el motivo de la presente es para saludarlo y cordialmente y a la vez comunicarle mi cese como subprefecto del Distrito de Miraflores, asimismo expresarle mi respeto y agradecimiento por el apoyo brindado en todo momento y por la oportunidad en estos dos años en mi calidad de subprefecto de trabajar y participar en los logros de las metas trazadas por nuestro Distrito. Esta experiencia me ha permitido crecer no solo como profesional sino como persona. Asimismo, agradeceré a ser extensivo mi salud y especial respeto y agradecimiento a todos y cada uno de los pertinentes miembros del Codicet. Sin otro particular, me despido, sabiendo que la culminación del cargo que venía desempeñando como subprefecto no significa que los lazos de amistad que establecí con todos los miembros del Codicet también concluya. Firmado Julio Sánchez Brenis, economista. En su momento se le va a dar la oportunidad a su prefecto para que pueda dar unas palabras al comité. Bien, al término del informe del secretario técnico, vamos a escuchar el informe del comisario de Miraflores. Por favor, adelante. Señor Coronel, gerente de Seguridad Ciudadana, señores integrantes del Comité Digital de Seguridad Ciudadana de Miraflores, buenos días, vecinos todos. Vamos a ver lectura a la labor realizada, desarrollada durante la última semana de la comisaría de Miraflores. Gracias. Continúan con los operativos de alta gama, se han efectuado cuatro operativos, retebo de alcoholismo, viernes y sábado, dos operativos, identificación de personas, cuatro operativos, operativo también de bloqueo de saturación y reglamento nacional de tránsito, también dos operativos. Hemos tenido detenidos, dos detenidos por delito contra la seguridad pública, accidente de tránsito por lesiones graves, dos detenidos, por estado de veridad un detenido, dos intervenidos por patrimonio, por delito contra el patrimonio, horto de celular y una persona requisitoria. Así mismo también la Oficina de Participación Ciudadana viene llevando a cabo su labor. Habiendo realizado rondas mixtas, tenemos una actividad, reunión de información con la Junta Vecinal es una actividad, capacitación de redes de cooperantes, se ha realizado una, acercamiento a la comunidad, dos actividades, actividades con los centros educativos, también dos actividades, actividad con las patrullas juveniles, una actividad. Se viene trabajando en forma coordinada con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en todos los eventos que se suscitan en la jurisdicción, en cuanto a las intervenciones que se puedan realizar o se intervienen, siempre estamos ahí en forma conjunta con personal de Serenado y la municipalidad. y tenemos una buena comunicación, ¿no? Y estamos intercambiando así también informaciones a fin de que puede viabilizar y ser más efectivo el tema de la capacidad de respuesta ante un eventual ilícito que se comete en la jurisdicción. Muchas gracias. Eso es todo. Gracias, señor comandante. No sé si hay alguna pregunta para el comandante con relación al informe que nos ha proporcionado. Bien, si no hay ninguna pregunta, dejamos en uso de la palabra al jefe de la de PINCRIN, por favor, para que dé su informe correspondiente. Ante todo, tengan todos ustedes muy buenos días, miembro del Comité de Seguridad Ciudadana de Minas Flores. Para informar que durante el transcurso de la semana, uno de los hechos más resaltantes que ha realizado la de PINCRIN es la detención del médico por delito contra la libertad sexual, violación a la intimidad, actos contra el pudor, en agravio de una menor, la cual ha sido difundida por los diferentes medios televisivos. El hecho se ha suscitado en el distrito de Miraflores y luego de las coordinaciones y la deficiente sustentación de los medios de prueba que tenía la Fiscalía, le han decretado la detención preventiva por nueve meses al médico que es director de la Clínica San Pablo, en Cono Norte. Asimismo, se han realizado otras investigaciones en total de tres detenidas por delito contra el patrimonio hurto agravado, los tenderos, tanto los mismos que han cometido ilícitos en la tienda UOM como también en la tienda SAAF, a la Vero. De un mismo modo, venimos efectuando las investigaciones de las diversas carpetas fiscales provenientes de la Fiscalía de Miraflores, las cuales luego de las investigaciones pertinentes se informará oportunamente a la Fiscalía. Se continúa con la sección de inteligencia para dar con los presuntos autores de los ilícitos diversos que se cometen en la jurisdicción, entre ellos los referidos a los raqueteros, y los que van a bordo de una moto negra. Se está coordinando también con el personal del Escuadrón de Emergencia, del Escuadrón Águila, del Escuadrón Verde, para efectos de que nos envíe un personal y se realicen las acciones pertinentes a fin de dar con los autores de los ilícitos que se cometen en la jurisdicción. Eso sería todo, señor. Ok, gracias. Es importante realizar los operativos que permanentemente se vienen haciendo con relación a las motos y vehículos sospechosos para evitar los raqueteos que puedan estar presentándose en diferentes zonas de distrito y en otros distritos. Así que quería preguntarle, con relación a los tenderos que acaban de mencionar, nosotros, la Serenago hizo un trabajo de ir a coordinar con los señores administradores y jefes de seguridad. ¿Ha disminuido esta modalidad o continúa con la misma cantidad de hechos que tenemos registrados? Bueno, durante esta semana ha habido dos casos, pero anteriormente no ha habido casos de esa naturaleza. Sin embargo, también se mantiene una coordinación con ellos, lamentablemente por la cercanía de las fiestas posiblemente se pueda incrementar. En este momento no ha habido un incremento, simplemente se lo rutinario que había. Ok, gracias, comandante. No sé si hay alguna pregunta con relación a lo expresado por el señor comandante. Ok, gracias. Vamos a dejar en uso de la palabra al comisario de San Antonio para que dé su informe correspondiente. Buenos días a todos los integrantes del CODICEC. Durante la semana que ha transcurrido, el día 9 hemos tenido la captura de la banda de los colochos. El día 9, ahora 18 horas, tres sujetos que son de nacionalidad colombiana y un peruano. Bueno, todo ello, con todos los recados, fueron puestos de posición de la coalición. Tenemos un requisitoriado y tres casos de tenderos. Así mismo continuamos con las operaciones policiales a fin de prevenir la comisión de hechos delictuosos dentro de la jurisdicción de la comisaría de San Antonio. Eso es todo por el momento. Ya, gracias. De igual manera, quisiera preguntarle con relación a lo que le indicaba el comandante de la IPINCRI. ¿Cómo ve la modalidad de los tenderos? ¿Ha disminuido o se mantiene bajo el número previsto? No, se mantiene igual, igual, ¿no? Los hechos, en la comisión de estos hechos, ¿no? De la modalidad de tendero, en los centros comerciales. Ya, correcto, gracias. Bien, yo quisiera invocar a la policía y a Carlos Contreras dentro de la función. Hemos visto por los medios periodísticos de un colegio en el cual dos niñas han sido pepiadas, entre comillas, y han encontrado marihuana al interior del colegio y una serie de situaciones que se están difundiendo por las redes sociales, por los medios televisivos y de comunicación. Entonces, para poder coordinar algunos trabajos de coordinación con los directores, si no ha venido la encargada de la UGEL, Carlos, te voy a agradecer para que coordines ese tema y con la Policía Nacional hacer un trabajo de coordinación para poder evitar en los colegios de Miraflores suceden este tipo de situaciones, ¿no? Gracias. Bien, vamos a pasar a escuchar el informe de los jefes de área, el jefe de área número uno. Por favor, su informe. Buenos días, señor gerente de Seguridad Ciudadana, integrantes de COISEC y vecinos que nos siguen por Miraflores. Antes de empezar leyendo el informe, quiero indicarles que si bien es cierto que la semana pasada se habló de la creación de dos nuevos grupos de trabajo para saturar, apoyar y respaldar el trabajo de los serenos para que estos grupos patrullen por todo el distrito de Miraflores. Bien, ahora les indico que se ha creado un tercer grupo para poder cubrir las 24 horas el servicio. Este grupo está diseñado para hacer operativos en toda la zona de los parques, empezando en toda la extensión de los malecones, patrullar todas las zonas de Miraflores y también apoyar durante el día el trabajo del personal de fiscalización en la detección y retiro de vendedores informales en la vía pública. Bien, ahora sí empezamos de lleno el informe y comunico que se visitó la Comisaría de la Policía de Turismo, Sur 1. Tuvimos una entrevista con su comisario, el comandante Carlos Arroyo. El tema que se trató fue la manera de poder mejorar, incrementar y reforzar el patrullaje para la protección de los turistas durante su traslado al aeropuerto, a los hoteles y viceversa. El señor comisario nos dio como información que el rango horario donde se debe incrementar este patrullaje es desde las 17 horas hasta las 22 y desde las 04 hasta las 07 horas. Como pueden observar ahí se ve un diagrama en que consiste el corredor seguro, el corredor que utilizan los vehículos que transportan turistas desde el aeropuerto hasta Miraflores, empezando por la avenida Elmer Fossett, pasando la avenida La Marina, la avenida Sánchez Carrión, y llegan Javier Prado y la protección llega hasta el cruce con el Paseo de la República. Pero ¿qué sucede? A veces por el incremento del tránsito los conductores de estos vehículos se desvían, se desvían por el distrito de San Miguel, por la avenida Costanera, para después empalmar con el circuito de Playa de la Costa Verde y llegar hacia Miraflores. Esto nos hace prever, nos hace tomar medidas para poder incrementar y reforzar en esas vías el patrullaje para evitar problemas con los turistas y asegurar su integridad física y patrimonial. También hemos tenido una entrevista con la gerente de administración de la empresa Globo. Esto lo han hecho los tres jefes de área, cada uno en su jurisdicción, con las empresas de reparto a domicilio. ¿Con qué fin? Primeramente, reunirnos para darle charlas de recomendación a los que manejan las motos y evitar así reclamos de los transeúntes y vecinos por invasión en la vía pública. Y también para poderlos captar como informantes y colaboradores, para que ellos a la vez nos informen durante su trayecto, si observan alguna alteración del orden público o alguna circunstancia sospechosa que deba dar lugar a nuestra intervención. También se ha hecho un trabajo a nivel distrito de Miraflores. Las tres áreas, los jefes de área, han dado lugar a que se realice una exhaustiva inspección a todos los cambistas en las zonas donde operan con la respectiva licencia de comercialización. Y para poder así detectar alguna anomalía que pueda dar lugar a una vulnerabilidad por parte de ellos. Es por eso que se está poniendo en estos momentos en práctica, a manera de ensayo, como un piloto, un nuevo dispositivo, y lo hemos denominado alerta cambista, que consiste en que en forma inopinada, durante el horario en que están los cambistas en la vía pública, la central emite una señal de alerta para que las unidades móviles, cada uno en su zona, se dirijan a los lugares donde están los cambistas. La siguiente imagen, por favor, Hilario. Dando lugar a que se desplacen a la zona donde están ubicados los cambistas y les indiquen de que presionen el pulsador, el pulsador de alarma para, uno, primeramente verificar si está operativo, dos, ver que lo tengan consigo, y tres, si conocen el uso de este pulsador. Así, podemos realizar un trabajo que se convierte en una acción disuasiva también para la delincuencia, que va a poder observar que tanto Serenazgo como los cambistas están alertas y al tanto de cualquier situación que pueda dar lugar a hechos contrarios a nuestra tranquilidad. Entre los encargos del comité, se han detectado y retirado de la vía pública durante la semana 20 parantes, lo que suman en el mes ya 49. Asimismo, se encontró una billetera y un celular que fue entregada a su propietario que la había dejado por olvido en una banca de la avenida Arequipa. Todo lo encontró conforme. Ahora, se han evitado nueve posibles robos. Los detalles. Malacón Cisneros, cuadra 1, vehículo con la maletera abierta. Calle Lord Nelson, cuadra 1, vehículo con la luna posterior baja. Calle General Vidal, cuadra 3, vehículo con la luna del copiloto baja. Malacón de la Marina, cuadra 11, puerta de cochera abierta, con bicicleta en el interior sin medida de seguridad. Malacón de la Marina, cuadra 11, puerta de cochera abierta, la primera fue en la 11.12 y en esta es en la 11.32. O sea, en la misma cuadra, dos puertas de cocheras abiertas. Calle Enrique Palacios, cuadra 10, vehículo con la luna posterior baja. Calle Toribio Pacheco, cuadra 2, también vehículo con la luna posterior baja. Calle Enrique Meix, cuadra 8, vehículo con la luna del copiloto baja. Calle Enrique Palacios, cuadra 1, de la calle Javich, también vehículo con la luna del copiloto baja. En cuanto a las intervenciones resaltantes, captura de arrebatador de celular en la calle Tarapacá, cuadra 2. Captura de un delincuente que robaba a un parlante, donde valerosamente Nostro Sereno se enfrentó a él, fue embestido por el vehículo y llegó a capturar al delincuente, recuperar la especie robada y entregada a su propietario. Es justamente lo que va a dar lugar a la entrega del tulipán el día de hoy. Captura de arrebatador de celular en la cuadra 4 de Domingo Urue, y captura de arrebatador de celular en la calle Domingo Elías, cuadra 3. Finalmente, en la instrucción al personal, continuamos haciendo énfasis en la instrucción respecto a la actitud del personal, formulación de documentación y protocolos de intervención. Eso es todo, señor gerente de seguridad. No sé si hay alguna pregunta con relación a lo que ha expuesto el jefe de área número 1. Bueno, yo quisiera preguntar, ha comentado usted sobre el corredor turístico, ¿no? Ese corredor turístico, la Policía Nacional también lo tiene y viene prestando una cobertura de seguridad en todo este corredor. Más que una pregunta para el jefe de área, yo quisiera que el comandante nos amplíe cuál es el dispositivo que tiene la unidad de turismo con relación a este corredor. Buenos días, señor miembro del comité. El corredor que fue implementado hace dos años más o menos, por iniciativa de MinCetur, está a cargo de una unidad operativa de la Policía de Turismo, que es la unidad de patrullaje motorizado. Actualmente se cuenta con 12 vehículos y 8 motos, pero el corredor es distribuido desde el aeropuerto internacional hasta Paseo de la República. Está protegido no solamente por este escuadrón, sino también por las comisarías de la jurisdicción, llámese San Miguel, Maranga, inclusive desde El Callao. Lo que pasa es que, como informaba el subgerente, el encargado del área, es que este corredor, al verse protegido por la policía, los delincuentes utilizan las rutas de escape, vamos a llamarlo de esta forma, de los mismos operadores de turismo que saliendo del corredor buscan evadir el tráfico. Por eso que las horas puntas son las aprovechadas por los delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Los operadores de turismo, ellos irresponsablemente salen del corredor, y es donde ocurren los ilícitos. Obviamente, los delincuentes, a bordo de diversos vehículos, siguen a sus víctimas para que estos, en cualquiera de los puntos donde han ocurrido los últimos acontecimientos, salgan, los siguen, hasta un punto donde no ven, de repente, presencia policial o de la autoridad municipal, y cometen sus ilícitos. Aprovechando, mi coronel, este comentario, yo quería recomendar, ¿no? Porque, si bien es cierto, la policía realiza denodados esfuerzos para poder erradicar la delincuencia, muchas veces no tenemos la cooperación de la ciudadanía. ¿Por qué? Los delincuentes, cuando cometen sus ilícitos, en algunas oportunidades lo hacen a bordo de vehículos de última gama, vehículos con lunas polarizadas. Y nosotros, para la prevención del delito, realizamos operativos, tratamos de verificar que estos vehículos no sean conducidos o abordados por delincuentes. Y cuando intervenimos a la ciudadanía común y corriente, la ciudadanía, nuestros vecinos, siempre muestran una especie de intolerancia a la intervención del policía, siempre cuestionan la intervención del policía. ¿Y qué es lo que consiguen con ello? Que el personal policial, lejos de continuar con su labor, sienta un tipo de malestar, inclusive de rechazo de la ciudadanía hacia nuestro personal. Por ese motivo es que muchas veces los delincuentes aprovechan ese tipo de vehículos para entrar en lugares residenciales, como es Miraflores, y es donde se han dado los últimos acontecimientos. ¿Esto? Ya, correcto. Yo le agradecería de que el dispositivo que ha mostrado acá el jefe de área 1 sea integrado a la cobertura policial. En todo caso, que conozcan ustedes y los otros estamentos, que hay todo un dispositivo por parte de Serenago para apoyar el trabajo de la policía en esta situación de prevenir situaciones contra el turista. ¿Ya? ¿Correcto? La otra pregunta es, ¿el corredor, la cobertura que tiene el corredor turístico de la policía también implica la Costa Verde? ¿Hay seguridad en la Costa Verde? No, lo que pasa es que la Costa Verde ya es protegida por cada comisario distrital, las unidades de emergencia. El corredor solamente es... La parte alta de ahí. ...de monestar, solamente es Fóset, la Marina, como le está indicando ya, Sánchez Carrión y Javier Prado. Ese es el corredor. Pero hay unas propuestas de ampliación del corredor que están en evaluación a nivel ministerial. Ok, muchas gracias por su información. De nada. Gracias, señor Pinzas. Puede retornar a su lugar. Jefe de área número 2, por favor, con su informe respectivo. Buenos días, señor gerente de Ciudad Ciudadana, representante del Codicet, vecinos que nos siguen por Miratebet. Muy buenos días. El área 2 en la presenta semana ha sido las siguientes actividades. Servicios de ronda en grifos y minimarkes. Este servicio se realiza con personal motorizado y táctico dentro de su área y su zona de responsabilidad. Fin de objetivo es darle la tranquilidad y seguridad al usuario. Asimismo, orientamos a los administradores y trabajadores a lo en uso y manejo del POS, las cámaras de vigilancia operativas. Se le entrega un directorio en el cual están los números telefónicos de la central, la letra de milagroses, como también de la policía, para solicitar el apoyo correspondiente. Visita locales comerciales. Hemos visitado esta semana locales comerciales como Vivanda, Metro, BOM. Hemos entrevistado con los coordinadores y jefes de seguridad. Fin de objetivo es reunirnos con la finalidad de evitar y reducir los hurtos dentro de estos locales con los delincuentes llamados tenderos. Asimismo, se le da una orientación, el uso y manejo del POS. Las cámaras de vigilancia se encuentran operativas, así como su barra se detectó de dispositivos que están en la prenda, se encuentran operativos. Asimismo, se le recomienda al personal que la obra esté productivo y atento a los sospechosos. Se le deja un directorio con los teléfonos de la central de la Miraflores, como también de la policía, para el apoyo correspondiente. En cargo del comité. Operativo Lucierna. Este operativo se realiza en la hora de la madrugada con personal de tácticos y motorizados. En la revisión de los vehículos de alta gama, como cualquier otro vehículo, durante su recorrido, abontando con su linterna y mirando que no hayan sido objeto sus accesorios. En esta semana, sin novedad. Parante. Esta semana hemos recogido 20 parantes que han sido derivados al depósito de Catelino Miranda en Barranco. A la fecha son 37. El servicio de proximidad a la comunidad. Basta de engaños. Esta semana hemos visitado el parque Militón Porra y hemos orientado a 38 personas, entre madres de familias y empleadas del hogar, a no ser víctimas de extorsiones y de llamadas estimadoras. Se les dejó un tríptico con basta de engaños, basta de extorsiones. Asimismo, quedaron agradecidos. Orientación a los propietarios de vehículos. Esta semana hemos orientado a los vecinos que hagan sus vehículos en la puerta de su domicilio a que verifiquen sus ventanas estén cerradas, sus vestidos se encuentren y su alarma esté operativa con la finalidad de evitar ilícitos. Asimismo, se les dejó un volante con la dirección, basta, no te dejes robar tu carro. Entrega de lactob. Esta semana hemos entregado una lactob que ha sido encontrada en la cuadra 1 de Militón Porras y de un señor que trabaja en claro, se le entregó y se agradeció. Instrucción al personal. Tomaba la instrucción al personal orientando el buen trato al vecino, visitante y turista. Asimismo, el instinto cumplimiento de los derechos humanos como también el buen uso del medio logístico al personal que hace buenas actividades se les felicita. Eso es todo, señor gerente. Muchas gracias. Contamos con la presencia del señor alcalde Jorge Muñoz Jóez, así que va a presidir la reunión. Gracias, señor alcalde. Muy bien. Como me acabo de incorporar yo, que vengo de una entrevista televisiva, pido las disculpas del caso, terminó un poco más tarde de lo que esperaba. Hay que seguir con el curso de la reunión. Bueno, ¿qué tenemos? No solamente quería preguntarle al jefe de área número 2, con relación al evento deportivo del día de ayer se ha presentado alguna novedad de importancia que informa el comité, por favor. En referente al día de ayer no hay novedad de importancia, pero sí quiero hacer hincapié que en la semana sí he tenido un evento en lo que se llama el Café Beso Francés, en el cual el sereno ha sido sorprendido por la parte posterior, en el que pusieron un arma y lo introdujeron, le metieron un cachazo y lo introdujeron dentro. Esto fue en el área cuando ya el local estaba cerrado. Inquirieron a las personas y se dieron a la fuga. La radio se la quitaron, la dejaron a 100 metros y en la calle Puertas se encontró. Hemos tomado la medida del caso, hemos reforzado los servicios en dicho lugar. Muy bien, si no hay más preguntas con relación a lo expuesto, vamos a darle el uso de la palabra al jefe de área número 3. Adelante, señor Valenzuela, por favor. Buenos días, señor alcalde, integrante del comité, vecinos que nos siguen por Mira TV. El área 3, durante la presente semana, ha orientado a 23 personas entre madres de familia y empleadas del hogar sobre las medidas, diferentes modalidades de estimación por vía telefónica, entregándoles los números de la central y del supervisor de turno. Asimismo, se ha visitado a los vigilantes de obras de construcción, impartiéndoles orientación de seguridad y exhortándolos a que en todo momento se encuentren alertas y atentos y nos comuniquen cualquier sospechoso. Asimismo, se ha orientado a 25 trabajadores de hoteles para que comuniquen la entrada y salida de los turistas y estén alertas en todo momento, entregando los números de la central y del supervisor de turno. Operativos. Durante la presente semana, se han visitado los diferentes parques con la finalidad de evitar la presencia de personas que intenten hacer mal uso de los mismos, como ingerir sustancias tóxicas y bebidas alcohólicas. Operativos de mamparas. Se continúa verificando diariamente las mamparas en los locales comerciales del área 3 para evitar la presencia de delincuentes que intentan realizar actos ilícitos con la movilidad del combazo. Los operativos de taxistas dormitando, se ha orientado a los taxistas que pernoctan en las avenidas principales con la finalidad de desarrollar su integridad física, orientándolos al retiro. En lo que se refiere a las motos lineales en el Óvalo Higuereta, se continúa diariamente realizándose el operativo motolineal colectivo en el Óvalo Higuereta, evitando que personas irresponsables pretendan abordarlas en salvaguarda de su integridad física. En cargos del comité. Durante la presente semana, se han recogido 18 parantes, haciendo un total del mes 34. Asimismo, se ha orientado a los cambistas, los cuales están distribuidos en el área 3, impartiéndoles las medidas de seguridad que deben adoptar para evitar que sean víctimas de los delincuentes y no abandonen su sitio de responsabilidad, realizándose pruebas con la central, verificando que sus pulsadores se encuentren operativos y que sus chalecos pertenezcan a sus propietarios. En descuidos vecinales, el día sábado 10 de noviembre, personal de Serenago constató la puerta de una cochera abierta en el predio ubicado en la avenida Ricardo Palma, 985, comunicando al propietario, el cual procedió a cerrarla, agradeciéndola al personal. El día lunes 11 de noviembre, a horas 8, también personal de Serenago observó que un auto honda de color plata se encontraba con las dos lunas delanteras abiertas, hasta la llegada de su propietario, agradeciendo al personal. En intervenciones resaltantes, el día lunes 12 de noviembre, a horas 11 y 5, personal de Serenago capturó en el cruce de la avenida Ramón Castilla con Arias Schereiber a un sujeto, el cual hurtó una billetera a un cliente en el interior del local Starbuck, ubicado en la calle Sabogal 291. Comunicándose inmediato a la central, acercando un PNP integrado, fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. Y el día miércoles 14 de noviembre, a horas 17 y 40, el personal de Serenago frustró un suicidio en el puente 15 de enero. Una señorita intentó suicidarse arrojándose a la vía expresa. Posteriormente llegó la ambulancia y después de ser atendida, llegó a su señor padre, se la puso a buen recaudo tras dándolos a su domicilio. Y la instrucción de personal se continúa con la instrucción al personal, impartiendo las charlas, incidiendo en el respeto irrestricto de los derechos humanos, que tenga siempre la disciplina, la actitud, y que los bienes de la municipalidad hagan buen uso. Eso es todo, señor alcalde. Se pida le disculpas del caso porque las imágenes no han salido. Entonces, ¿qué se debe? Bien, al margen de las imágenes, ¿no? El tema de lo mencionado. En redes sociales yo he visto a un sujeto que perseguía a una persona en los alrededores del banco Scotia, Scotia Bank. Y que supuestamente ahí en pleno Centro Comercial Aurora le habían robado sus pertenencias y sus tarjetas, qué sé yo. ¿Es este el caso que se ha mencionado? Ese es el caso, señor alcalde, ese es el caso. A ver si lo puede explicar un poquito mejor, por favor. ¿Cómo se produjo? ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Cómo se intervino? Porque la sensación que me queda al ver esto en redes sociales es que el ciudadano filma a quien le roba y este se hace distraído y termina dejando las pertenencias en un muro diciendo yo no las tengo, a ver, espérame que yo las tenga. Se ve que las ha dejado ahí. Claro. Después se pide la intervención de un custodio particular del banco y aparentemente este custodio no hace nada. Así es. Y se escucha la voz de la persona que dice llamen a Serenazgo, llamen a Serenazgo, pero ahí termina la afirmación. Sí. ¿Qué pasó? Ahí, en ese momento, como hay servicios en la Aurora, llegó Serenazgo. Llegó Serenazgo y llamó a la central de Erda Miraflores y llegó el patrullaje integrado y fue puesto a disposición de la comisaría. Posteriormente, también fue el denunciante de la comisaría a sentar su denuncia. Así ha sido. O sea, ha salido del Star Bar, lo han perseguido, lo han perseguido y no había en ese momento policía. Y ya la presencia de Serenazgo fue el que actuó. Ponemos a disposición de la comisaría. O sea, a este sujeto se le captura. Así es, doctor, se lo captura. Y se pone a disposición de la comisaría de San Antonio. Así es. Entonces, voy a hacer un paréntesis y le voy a preguntar al mayor. Mayor, ¿qué sucedió en ese momento desde que se dispone que sea la comisaría la que se ocupe este tema? Señor alcalde, efectivamente, como narra el jefe de la área 3, el tema está de que al momento que ha declarado el agraviado, a él no le han sustraído, no le han hurtado. Es decir, él por olvido ha dejado su billetera en la mesa. Los dos señores, según las indagaciones preliminares, son clientes de este local en referencia. Ahorita todos los hechos, tenemos el video, vamos a visualizarlo con detalles, todavía está programado esa diligencia y seguir su procedimiento de acuerdo a ley. La parte que se siente aludida, que le están imputando estos hechos, ha presentado un escrito también, conforme a ley. Pero en sí el hurto como tal, no ha habido en la parte que se siente de agraviado. Eso es lo que yo le puedo referir, señor alcalde, con relación a ese tema. Ahí tenemos que ser bien cuidadosos, ¿ya? Porque yo escucho esto desde fuera y digo, ¿para quién trabajamos? ¿Trabajamos para el que tenía los documentos, entre comillas, extraviados o para el que extravió los documentos? Si hablamos de hurto, y acá hay varios abogados en esta mesa, hablamos de una sustracción sin violencia, o tomar algo sin violencia. No es un robo, pero es un ilícito, es un hurto. Es decir, si la doctora se descuida y yo tomo este teléfono y me lo guardo, lo estoy hurtando, ¿no es cierto? Es posible que el señor que perdió la billetera haya estado descuidado y ha habido otro que la ha tomado. Y no es que la encontró. Porque si lo hubiese encontrado hubiese ido a la administración de Starbucks a decirle, acá he encontrado una billetera, van a venir a reclamarla probablemente. A este señor se le ve en la calle mirando unas tarjetas de crédito, o sea, ha sido una selección probablemente de lo que había ahí para después utilizar esto no sé con qué fines. Si no lo hubiesen filmado, nada de esto tendría una suerte de sustento, pero hay un sustento claro. Y lo que yo quisiera, por favor, es que esto no quede en una situación de impunidad. Es un hecho que puede pasar como un hecho más, pero si nosotros no atacamos ese hecho más, terminamos permitiendo de que nuestra comunidad esté plagada de situaciones de esta naturaleza. Entonces sí le pediría, por favor, Mayor, que sea una investigación muy exhaustiva y que se pongan las sanciones del caso de comprobarse que efectivamente ha habido una situación. O sea, en definitiva, si alguien tiene mis documentos y los está mirando en la calle, es más que sospechoso, ¿no? Pareciera ser que efectivamente ha habido una situación de aprovecharse y hacer mal uso de esto. Entonces hay que mirar esta situación. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, gracias, señor Valenzuela. ¿Algo más? ¿Algo más? No. No, doctor. Muy bien. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta antes de que abandone su posición al señor Valenzuela? ¿Queda claro entonces lo que él ha expuesto? Muy bien, muchas gracias. Yo quería aprovechar, antes de pasar a las acciones finales que tenemos en este comité, para hacer un comentario y a la vez una pregunta. El comentario es el siguiente. ¿Tenemos alguna situación de hostigamiento, seguimiento o alguna situación ilícita o alguna situación que podría ser ilícita con relación a algún periodista en el distrito? ¿Se ha evidenciado algún seguimiento, se ha evidenciado alguna situación de hostigamiento a algún periodista en el distrito? ¿Hay alguna denuncia en alguna de las comisarías? No. ¿En San Antonio tampoco? ¿En Serenazgo tenemos alguna denuncia? No. ¿Por qué hago la pregunta? Porque ayer me llega un oficio, el Congreso de la República, firmado por un congresista cuyo nombre voy a guardar en reserva, diciendo lo siguiente. Reglaje, seguimiento y hostigamiento a periodistas. En otras palabras, la pregunta que tendría que ser, ¿ha habido algún reglaje, algún seguimiento, algún hostigamiento a algún periodista? ¿Alguien sabe esto? ¿En la Fiscalía hay algo? Tampoco. Periodísticamente tampoco entendemos que hay nada de esto. Yo no lo he visto. No sé si alguno de ustedes lo ha percibido en algún medio de comunicación. Tampoco, ¿no? Bueno, voy a correr traslado de esto para que se pueda dar respuesta a este señor congresista a través de la Secretaría General, pero con la información de Serenazgo y la Policía Nacional. ¿De acuerdo? ¿Qué dice el tenor de la carta o de la comunicación, el oficio? Dice, me dirijo a usted en el marco de la Constitución Política del Perú. Eso es lo más genérico que he escuchado antes. Un informe de seguridad sobre acciones, incidentes y hechos que podrían indicar un posible reglaje, seguimiento y operaciones de hostigamiento a periodistas y sus familias en Miraflores, desde las instalaciones y viviendas ubicadas en el distrito. La verdad que bien críptico lo que se ha escrito acá, ¿no? Bueno, pero voy a correr traslado de esto, se lo doy a la Secretaría General para que lo puedan coordinar entre ustedes y que haya una respuesta como corresponde. El otro tema. Bueno, hay un oficio múltiple del Ministro del Interior que voy a correr traslado al Coronel Augusto B. García porque hay una invitación a los alcaldes electos y sugerente de seguridad para una reunión con el señor Ministro. Muy bien. ¿Algún tema, algún comentario sobre lo dicho? ¿Ningún comentario? Todo encaminado en orden. Muy bien. Entonces vamos al punto que tiene que ver con la entrega del Tulipán de Oro, como reconocimiento al sereno Gianmarco Esquen Venegas. Muy buenos días, señora Cali, miembros del COICET. Efectivamente vamos a tener el reconocimiento al sereno Giancarlo Esquen Venegas. Para esto invitamos a nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells, y al sereno táctico Gianmarco Esquen Venegas. El día 9 de noviembre del presente año, en circunstancias en el que el sereno Giancarlo Esquen Venegas se encontraba de servicio en la calle Villarreal, se percató de la sustracción de un parlante que se encontraba en la maletera de un automóvil estacionado por parte de un delincuente identificado como Germán Sotero Tafur, el mismo que pretendió darse a la fuga con su vehículo Nissan Sony embistiendo al sereno, el cual no se aminaló, arrojándose sobre el capó del vehículo. Llegando así, posteriormente a caerse al pavimento, incorporándose y reduciendo al agresor y ser puesto a disposición además de la Policía Nacional del Perú. Por eso el día de hoy, de manos de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz Wells, el sereno táctico Gianmarco Esquen Venegas, recibe el tulipán de oro en reconocimiento a este acto valeroso y le respondemos con estas fuertes palmas por esta... Fuerte las palmas nuevamente para el sereno táctico Gianmarco Esquen Venegas por este reconocimiento a su labor. Nuestro agradecimiento al sereno distinguido por la labor mencionada y por el trabajo que viene realizando. Muchas gracias, señor Gianmarco Esquen Venegas, por esa labor. Muy bien, me parece que alguien quería hacer un comentario. Sí, señor superfecto. Buenos días, señor alcalde. Buenos días a todos, integrantes del comité. Bueno, más que tomar la palabra, bueno, voy a tomar la palabra lógicamente, era para ahondar la carta que he hecho llegar a usted, señor alcalde, en mi retiro ya de como su prefecto, a la cual le entregué, y gracias a ustedes, lo digo así públicamente, gracias a todos y cada uno de ustedes, en especial a usted, señor alcalde, que me brindó la oportunidad de, bueno, valga verdad es aprender, ¿no? Porque uno siempre aprende. A usted, señor Augusto Vega, muchas gracias, siempre ha sido una persona muy, muy, le digo, siempre presto a lo que se le ha solicitado y no me equivoco en pensar de que así usted lo hace con toda la comunidad. O sea, últimamente se hizo un ciclo de conferencias a la cual usted me brindó todas las facilidades con su equipo que maneja sobre cultura de paz, que dicha sede pasa de paso en la piedra angular para que toda comunidad civilizada podamos tener, ¿no? En este caso, miraflores. Y lo digo esto sin ambaje único de que de precio de haber colaborado con un granito de harina siquiera a nuestro distrito. Y me siento sinceramente orgulloso de haber participado, haber sido parte de las 375 reuniones, ¿no? Dos años, bueno, enriquecedores para mí. Y cada vez que teníamos reunión de su prefecto, yo sacaba pecho, ¿no? Decía, es el único distrito donde se hace. Y por eso es que tenemos miraflores como está. Y me aprecio mucho de haber participado en esto. A ustedes, señores comisarios, muchas gracias. Trabajé estrechamente con ustedes en otorgamiento de garantías personales. Muchas gracias. Y espero que la persona que me va a interceder, que dicho sea de paso, es la señora, no recuerdo su nombre, pero apellida Bazán, Blanca Bazán Trucios, que se hace a cargo a partir del lunes. Le brinden todas las facilidades del caso como me la brindaron a mí. Muchas gracias a usted, doctora Bernal, a ti, Bertín, Carlos, muy agradecido. Gracias a tus sabios consejos de acá, mi vecino. Y a ti, gracias, doctora Corbacho, igual forma. Y a todos ustedes, a todos ustedes, a la señora Ana María, que la conozco muchos años. Gracias, señora. Y a usted, señor alcalde, le auguro todos los éxitos en su reto que tiene. Yo sé que lo va a cumplir a creces. Usted ha demostrado ser una excelente persona y un ejecutivo, que es lo que necesitamos en el Perú. Y yo sé que Lima va a cambiar, va a cambiarlo. Y eso, ténganlo por seguro. Muchas gracias. Muy agradecido. Un aplauso para el señor subprefecto. Yo quería aprovechar la oportunidad para también agradecerle su trabajo, su participación, su dedicación a este Comité de Seguridad Ciudadana. Y todos nosotros, los que estamos acá, y algunos que ya no están, que comenzaron con nosotros, algunos ya partieron hacia la eternidad, otros partieron a otras funciones también. Pero todas las personas que de alguna u otra manera han sido parte de este comité han entregado lo mejor de sí. Y en este caso, el señor Julio Manrique Sánchez Brenis también ha dado lo mejor de sí, ha participado muy intensamente y siempre presente aquí. Y lo bueno es que este fortalecimiento conjunto nos permite tener resultados en beneficio de la comunidad, en beneficio del ciudadano. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa que comienza, a partir del día lunes, le vamos a dar las facilidades a su sucesora. Pero también quiero decirle que las puertas de la casa están abiertas. Esta es su casa. Puede venir las veces que quiera también acompañarnos aquí al comité, ser parte del comité, ser parte de la familia de seguridad ciudadana y sentirse siempre orgulloso por ese trabajo. Estas 375 reuniones son históricas. O sea, eso no existe en ninguna parte del país, en ninguna parte, mucho menos de Lima. Y el compromiso que nosotros hemos asumido es de poder colaborar con las instituciones que tienen una responsabilidad, digamos, más reconocida por la población en cuanto a temas de seguridad ciudadana. Pero todos nosotros hacemos seguridad ciudadana. Cuando pasa algo, la gente piensa en la Policía Nacional como parte de esta respuesta. Y claro, la Policía Nacional es parte de la respuesta. Pero también hay todo un componente preventivo que está del lado de la municipalidad y hay una serie de situaciones, hechos, que tienen que atender cada uno de ustedes en distintos ámbitos de sus responsabilidades. Ayer explicaba a un periodista también, por ejemplo, lo interesante y bueno que ha sido tener fiscalías descentralizadas en lo penal. Y lo digo no porque esté la doctora Ianneta acá, sino porque yo creo firmemente que eso ha sido muy bueno. Porque ahí la calificación del delito comienza a tener una fortaleza para que después las personas que cumplen lo que cometen el ilícito no se vayan a escapar. Es fundamental esa inmediación, ese conocimiento del distrito. Pero también tenemos una serie de hechos o de cosas o de responsabilidades que corresponden a cada una de las personas que están acá. En el juzgamiento de los casos, en la visión vecinal, en la prevención de defensa civil, en el trabajo que se hace tanto preventivo como reactivo de parte de los hospitales. Ayer estuve con el ministro de Educación en la tarde conversando sobre temas que tienen que ver con un trabajo conjunto de fiscalización en locales que muchos de ellos no cumplen con las condiciones del caso. Y hoy, por ejemplo, en las noticias, si ustedes las han visto temprano, hay una noticia triste de una niña que ha muerto en Chorrillos en una guardería. En una guardería entre comillas. Justo hablábamos de eso con el ministro de Educación, que hay pseudo-guarderías, pseudo-nidos, pseudo-colegios que no dan las seguridades del caso. Él me decía, yo no los puedo clausurar, pero sí los puede clausurar usted. Entonces, yo le decía, sí, efectivamente, vamos a hacer un trabajo conjunto, pero además necesitamos saber, de acuerdo con las investigaciones que tienen ustedes, dónde están estas guarderías o dónde está esta gente. Eso también de la mano con fiscalización. En la mañana de ayer estuve con el Defensor del Pueblo, también viendo lo que son políticas de protección a poblaciones vulnerables, pero fundamentalmente para la mujer y las niñas. Y ayer hemos visto también un hecho execrable, me parece execrable, ese es el término, de un congresista que tiene que ser bajado de un avión por unos tocamientos indebidos a una persona, a una azafata. Eso me parece el colmo. O sea, y ojo, no estoy exagerando, estoy diciendo las cosas como son. Tiene que haber un respeto a nuestros prójimos y mucho más a la mujer. porque hay muchas inequidades que nos llevan a esa concepción machista de que con la mujer yo puedo hacer lo que quiera. Y eso no es así. Eso tenemos que corregirlo. Y fíjense qué importante este punto. Porque alguien me podría decir, pero alcalde, eso no es un problema de robos. No, no es un problema de robos. No es un problema de hurtos como el que hemos... Tampoco. Pero es un problema de seguridad ciudadana que afecta a las mujeres o a los niños o a las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque no se han trabajado temas de prevención, de ruptura de esas inequidades. Entonces tenemos que trabajar eso también desde los gobiernos locales, evidentemente. ¿Por qué desde el gobierno local? Porque el gobierno local es el gobierno que está más cerca de la gente. Es el que está ahí. Es donde las personas están esperando también una respuesta. Y esto que comento no es un asunto que suceda una a las 500. Ayer con el Defensor del Pueblo veíamos las estadísticas y hay más feminicidios este año sin haber terminado el año que lo que fue el año pasado. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? Hay que preguntarnos, ¿no? Eso es bien serio. Hay que trabajar sin duda y hay que poner hay que crear una cultura de paz que no estamos teniendo lamentablemente. Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario aquí. Si alguien quiere decir algo acerca del señor o su prefecto. Desearle éxito. Si no, ya está deseado el éxito también. Muy bien. Si no tenemos comentarios vamos entonces me soplan por ahí que alguien está de cumpleaños es el señor Mendoza. Un aplauso para el señor Mendoza por favor. ¿Cuántos semáforos cumple? Perdón, ¿cuántos años cumple? Está bien, está bien. Felicitaciones. Muy bien. Si no hay más temas entonces levantamos la sesión por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias.